Contigo América y México Legendario presenta Teatristas Independientes Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago Hola, muy buenas tardes, soy William Sayago y qué bueno que nos acompañen en Teatristas Independientes. Un espacio para hablar con nuestros invitados sobre sus trayectorias, sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, urbano, campesino, autónomo, es decir, el teatro que aporta a la construcción de personas. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitada a la maestra Hilda Valencia. Esta es la segunda parte de su entrevista. Ella es dramaturga, directora, actriz, fundadora de Casa Andamios de Hermosillo Sonora. Bienvenida maestra nuevamente. Muchas gracias, pues es un placer nuevamente poder compartir con ustedes este camino de los teatristas independientes. ¿Cuál está Casa Andamios Teatro? Hablábamos precisamente al final de la entrevista anterior sobre Casa Andamios. ¿Cómo ha sido la lucha de sostener un espacio en esa zona de la ciudad de Hermosillo? Pues mira, un poco volviendo al antecedente de haber fundado esta casa con jóvenes universitarias, pues eso ha sido, ¿no? O sea, la convicción de hacer un teatro diferente, un teatro comprometido, un teatro de calidad, un teatro que nos importe qué es lo que decimos y para quién lo decimos. ¿Qué ha sido esta, o sea, cuáles han sido las dificultades de construir esto? Pues han sido muchas, ¿no? El lugar donde nos encontramos, bueno, para los que no conocen Hermosillo, está como a las faldas de este cerro emblemático de Hermosillo, que es el cerro de la Campana. El estar a las faldas es estar como a la orilla. Es contradictorio porque estás en el centro, pero no estás en el centro. Un lugar abandonado, absolutamente, sin menos sin luz, con el miedo así que a cuestas de que te asalten, de que te maten, de que te ha dado. Pero nosotros decidimos que este era el lugar en el que queríamos estar. Cuando nosotros llegamos había dos espacios también, una galería que se llama la Galería Osuna y otro espacio de teatro de La Matraca, que ya no existe, ¿no? Bueno, han pasado 11 años y han pasado muchas cosas, pero hay otros grupos. En este transitar era, nosotros pensamos que nuestro espacio no es de las puertas de andamios teatro hacia adentro, sino es de las puertas de andamios teatro hacia afuera, ¿no? Entonces había que conquistar también la calle, conquistar también a los vecinos. Había que entrar a hacer ese trabajo. Y entonces empezamos por cosas, pues, que parecen simples, pero que fueron muy difíciles, como la instalación, o sea, obligar al municipio a que pusiera luz. Hicimos toda una campaña para transformar los muros de las calles y hacer como que la gente viniera a que pasara por aquí y se sintiera segura. Y entonces hicimos una convocatoria de Artur Urbano. Ese Artur Urbano significó conseguir como los insumos de pintura, andamios, o sea, que andamios, consiguiendo andamios. Y una convocatoria en la que le decíamos a los artistas plásticos que vinieran a, que ahí tenían unos muros y que vinieran a plasmar. Y en principio queríamos como los rostros, ¿no?, de las calles. Al final cada uno hizo lo que quiso, lo cual estuvo bien. Nosotros les proporcionamos todos los materiales y se convirtió en una fiesta. Se convirtió en una fiesta y le dio un giro totalmente a la calle, ¿no? Porque una calle que no era transitada empezaba a ser transitada porque la gente venía a ver cómo se hacían los murales, porque además era eso, ¿no? O sea, cómo se fueron construyendo estos murales. Y los muros, claro, tuvimos que pedir permiso a todos los dueños de los predios para que nos permitieran hacer esto. Eso fue una parte muy importante para nosotros, el haber hecho esa iniciativa. Y después hicimos otro proyecto que se llamó Arte en tu Barrio, que se llama Arte en tu Barrio porque lo seguimos haciendo, que era trabajar con la comunidad dándoles clase y trayéndolos acá. Y luego hicimos otro para niños que se llamaba Buquilandia, que eso significaba hacer espacios de música, teatro, danza, aquí en la calle, donde los niños pudieran tener esta alternativa y donde los protagonistas eran los niños y los papás simplemente eran partícipes observadores de ellos. Inclusive para ese programa era, si la gente no, los niños no venían con un adulto, no podían estar acá en esto. También vi la Luna Teorano, que es un festival nacional, Shakespeare en el Desierto, que también, o sea, abrió esta otra perspectiva de trabajar ya en los otros espacios, ¿no? De decir, bueno, entonces queremos hacer este festival, pero no lo queremos cerrar a Andamios Teatros, sino queremos que se haga en La Matraca, en la Galería Osuna, en El Mentidero, que es de la Compañía Teatral Norte, en Casa Madrid. Eso, y luego el siguiente fue, no solamente queremos eso, tenemos las plazas, todo lo que está alrededor de Andamios, ¿no? El Parque Madero, el parque que habíamos intervenido del Cerro de la Campana. Entonces, bueno, sí ha sido un proceso difícil para sostenernos, ¿no? O sea, porque nosotros somos los que sostenemos al grupo. Hay una práctica que lo hicimos con el Contiguo América, que muchos años, no sé si todavía siga, que era el tener socios. Acá no ha sido posible, ¿no? O sea, la gente no le entra tan fácil a una cuestión así, ¿no? Pero sí hemos conseguido amigos que hagan donativos, instituciones que colaboren. Hemos, apenas, apenas en el 2017 aplicamos al FONCA. Nunca habíamos tenido nada, nada, ni becas, nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues sí, es muy duro, muy duro poder trabajar en otra cosa, dando clases, haciendo talleres, haciendo campamentos de teatro y demás para tener un recurso para sostener la casa. Pero, pues, a la larga de todo esto ha sido, pues, muy productivo porque ahora ya la casa es nuestra, la casa ya es, ya tiene, hay un acondicionamiento en el cual funciona, porque antes funcionábamos con el clima, ¿no? O sea, si hacía frío, pues era frío, si hacía calor, si hacía calor Ahora ya no, ahora ya, o sea, ya hay espacios en los que podemos trabajar este como está el clima, ¿no? Y ahora estamos aplicando a un programa que ojalá no lo den, que es para la remodelación, porque con la pandemia también era otra cosa, ¿no? Como funciona el grupo es intervenir espacios. No tenemos un espacio tradicional, ¿no? Del teatro a la italiana, no. Tenemos uno que se hizo, pero que es natural, ¿no? Porque así está el declive del cerro y es un pedacito. Bueno, en fin, difícil explicárselos, pero hay una partecita que es natural, pero nosotros interveníamos toda la casa, en la azotea, en los cuartos, absolutamente todo, ¿no? Ahora con la pandemia, pues hemos tenido que, o sea, tenemos que hacer todo en un área abierta, que es el patio. Entonces, bueno, esa es ahora que estamos en un proyecto de remodelación y equipamiento, de poder, pues sí cerrarlo, porque con esta apertura y que la iniciamos nosotros y otros grupos que han ido llegando, ya la calle es así como muy transitada. Entonces, ahora se han instalado, pues, bares, bares, lugares de, ellos dicen que son culturales, pero pues son de fiesta. Y tenemos que convivir con ellos porque no hay una legislación que diga este lugar no puede existir, aunque ya hemos ganado también a nivel de grupos independientes el que seamos reconocidos como espacios artísticos independientes, ¿no? Pero, bueno, es todavía un camino para que se legisle cómo vamos a convivir. Ahorita vamos conviviendo, llegando a acuerdos, ¿no?, de que le bajen al volumen, de empezar más temprano, más tarde, etcétera, ¿no? O sea, todos estos acuerdos entre vecinos, entre la convivencia, pero, pues, la calle se ha cambiado radical, radical, radicalmente, ¿no? O sea, ya es un espacio donde la gente transita, pues, de día y de noche, ¿sí? Ahora vamos como por lo siguiente de poder hacer una zona semipeatonal que sea, que, pues, que nos favorezca los espacios culturales. Respecto al sistema de socios del que nos hablaba, pues, sí, nosotros intentamos reeditar también este sistema de socios, pero no sé si son otras épocas. Ha sido muy, muy difícil y es muy difícil la sostenibilidad si no encontramos por ahí la intervención del Estado, ¿no? ¿Cómo es la relación suya con el Estado? ¿Reciben apoyos a nivel local? No, ninguno. No, o sea, como el de todos, ¿no? O sea, sí hemos buscado, buscado, y sobre todo, como involucrarlos en estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos, es que depende, depende quién esté en el, en el, porque no hay, o sea, no hay una política cultural, ¿no? Entonces, pues, es muy difícil, es con quien llega, es hay que volver a hacer como toda esta labor de convencimiento de qué es lo que deberían de hacer, ¿no? Que es al revés lo que tendrían que hacer, pero bueno, nosotros lo hacemos. Y entonces, pues, intentamos tener una buena relación, ¿no? Una buena relación para así obtener algún recurso, que siempre son el mínimo con ellos, y hacer proyectos. Más que nos compren funciones es como hacer proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, la reactivación de los espacios, el año pasado, que nosotros sí concursamos con las dos convocatorias federales, ¿no? Que abrió el Helénico y la Secretaría de Cultura, pero había todavía que reforzar acá. Entonces, logramos como grupo el que, un proyecto se llamó I-Bactia, ¿no? Que en lengua yaqui quiere decir abracémonos otra vez. Y entonces conseguimos con el municipio, que era, este, con Diana Reyes, el que ella acogiera el proyecto, y entonces no solamente a nosotros, sino a todos los espacios, nos apoyaran con un recurso, y nosotros íbamos a tener una cartelera durante dos meses, permanente, y con el apoyo del, con ese apoyo y con el apoyo federal, ¿no? Entonces fue, la verdad que fue muy interesante, pero todo eso siempre tenemos que estarlo gestionando cada vez, ¿no? O sea, este es un espacio seguro, hay muchos espacios culturales, paralelo a nosotros hay una placita que se llama Hidalgo, que ahí están las oficinas del Instituto Sobrese de Cultura, está Radio Sonora, está el CENTE, y están unos restaurancitos ahora cafés. Y entonces parecería que, como esa placita, como que eso es, eso es el, esa es la cultura, y nosotros no, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahorita en un proyecto de cómo tienen que considerar esta parte, ¿no? Que está en la calle del arte, nosotros la hemos nombrado, y la gente la reconoce así. Y, bueno, con el Instituto Sobrese de Cultura ha sido un poquito más difícil, 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 ¿no? Porque es cuando la pandemia desapareció, ¿no? Con el municipal, no. Más o menos hay un trabajo ahí. Pero con el Instituto Sobrese de Cultura, no. Inclusive de cómo hacen las convocatorias para la muestra estatal de teatro, nosotros hemos decidido no participar en las muestras estatales, ¿no? Es una decisión como grupo. Y no participamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita y en lo municipal creo que es como más seco, quizá porque sea, pues, que estamos aquí en el centro. Entonces, ahorita estamos en un proyecto para esta, una de las colonias, que es La Matanza, que es una comunidad yaqui, y con la que hemos trabajado con los niños, con los jóvenes y con las abuelas. Entonces, de poder hacer ahí, o sea, rescatar, y no rescatar, ¿no? Sino valorar la cultura yaqui y hacer de ese espacio un espacio abierto a la gente, ¿no? O sea, que los conozca y que conozcan lo que hacen, sus artesanías, sus tradiciones, sus historias, ¿no? Porque, pues, han sido despojados de todo. Había una escuela de artes oficios ahí que ya no existe. Un lugar que, o sea, La Matanza se llama porque allá había un rastro. Entonces, pues, se llama La Matanza. Y hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, piensan porque es muy peligroso. Y sí es peligroso, pero bueno. Las pilas, que es el lugar donde pasaba el río y entonces ahí eran los lavaderos, por eso se llaman Las pilas, etcétera. Entonces, bueno, hemos hecho como ese trabajo hacia afuera, que creemos que es importantísimo hacia adentro, pero hacia afuera. Entonces, ese recurso, pues, sí lo tenemos. Ahora sí hemos aplicado a más, pero más federales, más que estatales. Lo de los circuitos que se hicieron de teatro por toda la República, el apoyo a la apertura de los espacios nuevamente, a la reactivación, al FONCA, ¿no? Que hemos aplicado para las lunas en la segunda emisión, en la tercera emisión. Hicimos la aplicación al FONCA. Y esto, ¿no? Y ahorita que es el PECDA, que será un FONCA, un FONCA acá, que ya ven que les cambian los nombres a todo. Tenemos ahorita para hacer unos talleres, estamos, o sea, pero siempre nuestras propuestas tienen que ver con una cosa comunitaria, no es la venta de funciones, ¿no? Entonces, pues todavía es más difícil, ¿no? Porque no hablamos solamente por nosotros. Muchas, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para concluir esta entrevista tan interesante. Muchas gracias. Gracias. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana México Legendario La Puerta a la Cultura Ya estamos de regreso. Recordamos que estamos en Teatristas Independientes hablando con la maestra Hilda Valencia de Casa Andamios de Hermosillo, Sonora. Maestra, ¿cuáles son los trabajos que tienen en este momento o cuáles se están preparando? Pues estamos, este, bueno, yo acabo de estrenar un concierto terapéutico que se llama, es con una cantante de El Canto de Mi Vida, se llama. Es una cantante de ópera, una soprano y un pianista y con un texto de Carlos Sánchez que es un cronista acá muy, muy popular, ¿no? que escribió el texto y entonces es con una investigadora y con una tanatóloga, por eso es un terapéutico, porque es una investigadora de la voz y el sonido y lo que, y toda la cuestión neurológica, ¿no? Entonces es una oreja que se pone para el concierto, una oreja inteligente que, bueno, es largo de explicar, pero es bastante interesante. Bueno, entonces, acabo de estrenar la semana pasada y con la cual se colaboró mucho porque se hizo aquí el montaje en Casa Andamios Teatro, ¿no? O sea, en esta perspectiva de nuestro espacio es el espacio para, pues, para el que lo necesite. Y estamos por estrenar una obra que se llama El Club de los Juguetes Abandonados que es Teatro Cabaret. La asesoría es de Andrés Carreño que tomamos un taller con él para este montaje, trabajamos el texto con él, la intención era que lo dirigiera, pero, pues, ha sido difícil la cuestión de recursos, tiempos y el COVID, ¿no? Porque a todos aquí la única que no le ha dado COVID es a mí, pero a todos los demás ya les dio COVID y entre esos también a Andrés Carreño. Entonces, bueno, la dirigí yo, tengo alguna experiencia en el cabaret, pues, ha hecho cabaret con Tito Vasconcelos, con las reinas chulas que me han dirigido y he tomado talleres, etcétera. Entonces, bueno, pues, vamos a estrenar este, y que tiene que ver con la orfandad, porque queríamos hacer un montaje en el que se hablara de los niños, niñas, que están en orfandad y en abandono por el COVID, ¿no? Por el COVID, por la migración y es el narcotráfico, ¿no? Hay muchos niños que han perdido a sus padres o están en el abandono, y entonces pensamos que ese era un tema y, bueno, Andrés Carreño, claro que se reía de nosotras porque decía, bueno, ¿y cómo vamos a decirle a los niños? Ay, mira, en el cabaret, ya no tienes papá, ¿eh? Ni mamá, ¿cómo van a hacer eso, ¿no? Para eso te trajimos, para que veamos cómo lo vamos a hacer. Y, bueno, al final encontramos un recurso que es bastante interesante, que es a través de los juguetes, ¿no? De estos juguetes que son abandonados, cambiados, rayados, rayonados, mutilados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son a través de los juguetes, pero es de una manera como es el cabaret de entretenimiento, divertida, con música, con canciones, etcétera, ¿no? Rapeada. Eso lo estamos por enseñar este fin de semana. Y luego, yo estoy dirigiendo una obra de Sergio, Sergio Blanco, Casandra, que yo a Sergio con él lo conocí en París, los dos estuvimos en el estaller con Josh Labodón, él se quedó en París y, bueno, ahora es un gran dramaturgo, inclusive yo le escribí un cuento, escribo, escribo, bueno, acabo de escribir un libro que se llama Tiempo de Ausencias y hay un cuento dedicado a Sergio de esa época, es Casandra y que lo hago con un jovencito acá que está siendo muy entrañable y muy difícil, ¿no? Porque es una obra que está escrita en inglés y se tiene que hacer en inglés porque habla de la migración de las mujeres y entonces cualquier migrante, mujer, o sea, cualquier migrante no habla en su idioma, ¿no? Tiene que hablar en el otro idioma. Entonces, el idioma es el inglés, él le escribe en español, pero sin embargo, esta obra la escribe en inglés y pide que se haga en inglés, es un inglés muy precario, el de la migrante, ¿no? Y también un no inglés del autor. Entonces, bueno, en esa estamos. Otra obra que hicimos para una mina, la mina Santelena, ahí en un lugar que se llama Banamichi, que era hablar sobre la seguridad, la seguridad por todos los percances que hay dentro de la mina, ¿no? Entonces, bueno, esa sí, bueno, se llama Piensa en mí y esa la vamos a presentar y hay un grupo invitado que es un grupo becado por la, y que es el estreno se va a hacer acá, ya hicieron, ya hicieron su, no preestreno, sino este, su work in progress y ahora ya viene el estreno que es La Vaca 35. Ellos becan, ya ven que tienen un proyecto de México en escena y ahí son sus becarios jóvenes. Estas son dos jóvenes que son acá de Hermosillo que estudiaron en Casa Azul que ya han hecho un montaje acá también que ha sido apoyado por Vaca 35 y ahora van a hacer esta en marzo, en marzo estrenarán acá. Esos son como nuestros, pues nuestras, y es Amor que es una obra de danza, danza-teatro que, pues la estaremos estrenando también. O sea, abrimos nuestra temporada a partir de marzo hasta mayo, la primera temporada de primavera le hemos puesto, ¿no? Y después, bueno, vienen talleres y después la segunda temporada que empezaría ya por septiembre. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Hablando de esta orfandad, por esta situación social tan dramática que vivimos, ¿cree que el teatro nos puede salvar? ¿Nos puede ayudar a construir mejores personas, mejores sociedades, una mejor ciudadanía, una mejor realidad? Pues, yo no sé si salvar, eso te decía, ¿no? Porque, bueno, no, pero sí resistir. Creo que sí. Creo que esto que te mencionaba, vivir con el teatro, las artes en general, sí es diferente que sin ellas, ¿no? Sí se abre en horizontes, se abren puertas, se abre el pensamiento, el corazón, las emociones, o sea, todo lo que este capitalismo salvaje nos ha cerrado, ¿no? Porque no es la pandemia, o sea, la pandemia creo que ya fue la crisis de la catarsis, ¿no? Pero, pues, ves que no ha sido tan catarsis, ¿no? Estamos ahora, la guerra, este, otra vez por los territorios, ¿no? Con Rusia, ¿no? O sea, léanse un artículo que está bastante interesante de Silva Gerso que habla de las personalidades, ¿no? Cómo eran de niños y jóvenes Putin y el presidente de Ucrania, ¿no? Y ahí, 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 creo que ayer que lo leía dije, es que es ahí, es que es el germen de estos niños que si tienen un mundo que les ofrezca otra cosa, entonces tendrán la posibilidad, no sé si van a cambiar, pero la posibilidad de que sus vidas sean diferentes. Me pareció, de veras, que un ejemplo, y ahorita digo, con la guerra, de este trabajo de investigación que se tomó Jesús Silva Gerso, que me parece, o sea, reafirma lo que sí puede hacer, lo que sí pueden hacer las artes, lo que sí puede hacer el teatro. Yo creo que el teatro es un teatro, cuando la gente dice que no hace teatro social, que simplemente es el teatro, pues mentira, porque lo que digas en el teatro tiene un peso, ¿no? O sea, tiene un valor importante. Así hagas Cats, ¿no? O sea, pues yo cuando vi Cats, yo dije, ay, pues no dice nada, o sea, no pasa nada, entonces, bueno, no pasa nada en el mundo, pues así debe ser el mundo, ¿no? Si hay una postura política, el teatro que se haga, hasta cuando dicen que no hacen política, hacemos política. Hay una decisión de un repertorio, ¿para quién haces el repertorio? ¿A quién invitas? ¿A dónde vas? O sea, todo, o sea, la comunicación y el lenguaje ahí está, ¿no? Entonces, yo sí creo, yo sí creo absolutamente, no es que nos cure, ¿no? Pero sí es una caricia al alma, a la mente, al corazón. ¿Cómo se piensa en un futuro, maestra? ¿Cómo me pienso en un futuro? Pues, más bien, construyo este presente para poder tener futuro, porque, pues no sé, o sea, yo me veo, yo quisiera dejarle ya la estafeta a los, a los chavos. fíjate que he descubierto mucho que la escritura me gusta tanto como la dirección, o sea, y también la, la gestión cultural, o sea, son tres cosas que yo creo quisiera dedicarles más tiempo. Entonces, este, ¿cómo me veo, cómo quisiera, o cómo construyo este presente para hacer, pues eso, quisiera escribir y hacer gestión cultural? Me encantaría, eso, eso, eso me gustaría, no sé, no sé si, si este, si pueda lograrlo en ese futuro, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo construyo para ver si tengo futuro en ello. Ojalá que sí, maestra. Estamos llegando al final de esta entrevista, no sin antes pedirle que nos regale para concluir un comentario, un comentario de Sierra. Pues que no se cansen todos los que hacemos, a veces es muy difícil, yo me veía ahora con este concierto terapéutico, ¿no? Que tenía que hacer de todo, ¿no? Y dije, híjole, tengo ya muchos años en el teatro, ¿no? Y tengo que seguir cargando y tengo que seguir haciendo y tengo que dar, y de pronto digo, ay, ya no quiero, ¿no? Pero al final, cuando uno ve lo que puedes lograr, dices, pues bueno, no hay que cansarse ni modo. Así es, así es la, el teatro independiente es otra cosa y entonces pues hay que, hay que quererlo, ¿no? Hay que vivir también esas, esas partes, ¿no? Entonces, lo que les digo, resistan, de verdad, tienen muchas cosas que dar, tenemos muchas cosas que dar y hay que construir un presente para poder tener un futuro. Muchas gracias, maestra Hilda Valencia, muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos, muchas felicidades por su trayectoria y por la confianza de compartirla con nosotros en esta entrevista. Bueno, pues al contrario, a ustedes muchísimas gracias y larga vida. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores, Marlene López y a Mario de la Fuente. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 19 horas para seguir hablando con Teatristas Independientes. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.